TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Apoyados con elementos tecnológicos, en el kilómetro 86 vía Monterrey a Seyupal, en un puesto de control, la policía de Casanare da un parte de tranquilidad a la comunidad al incautar una maleta con 20 paquetes de marihuana, cada una con un peso aproximado de una libra, comprimida, lista para ser distribuida. El sujeto ya tiene privación de la libertad y medida intramural. Esto en una operación, o realmente en un puesto de control de supervisión en el kilómetro 86 de la vía de Monterrey a Seyupal. Es a una persona que la traía en una maleta, al hacer el registro, pues ninguna persona se hizo titular de esta maleta. Por eso, digamos que acudimos a los medios tecnológicos, a las cámaras, y en las cámaras identificamos a la persona que era el poseedor. La procedencia es del Meta, el sujeto también es de Villavicencio Meta. En este momento, o hace unos minutos, terminó la audiencia, tiene una privación de la libertad, una medida intramural por parte del juez, asentado en Uchil. Digamos que aquí lo que podemos decir es que dentro de una maleta, en 20 paquetes, debidamente sellados, cada una aproximadamente de una libre de marihuana, venía comprimida para ser ya distribuida aquí al nivel local, y repartirla en los diferentes distribuidores y ponerla al mercado. Y volvemos con la última pregunta en ¿Quién quiere ser bregacense? Silencio, por favor. Por 10 mil millones de pesos, ¿está usted listo? Listo, Nairo, sí. El Papa Francisco tiene una virgen hecha en Ráquira, Boyacá. ¿Cómo se llama esta virgen? A. Francisca B. Otilia C. Isabelina Se llama igual que el Papa, Francisca. Perdió, pero no se preocupe, porque usted todavía puede ser millonario. La Lotería Boyacá entrega todos los sábados 10 mil millones de pesos. El premio mayor más grande de Colombia.